Música Música Danza, danza, danza circular Espíritu divino me viene a elevar Danza, danza, danza circular Espíritu divino me viene a elevar Levanta, 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 levanta y trairirirai Levanta, 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 levanta y trairirirai Bajando del cielo trayendo su amor Llamando a Jesucristo este canto volador Bajando del cielo trayendo su amor Llamando a Jesucristo este canto volador Su luz brilla eterna, eterno protector Alumbrando bien adentro, Cristo mi Señor Su luz brilla eterna, eterno protector Alumbrando bien adentro, Cristo mi Señor Poder que desciende del cielo al corazón Poder de Jesucristo, maestro del amor Poder que desciende del cielo al corazón Poder de Jesucristo, maestro del amor Guiando el camino con luz, paz y calor Protege nuestras vidas, Jesús mi Salvador Levanta, 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 levanta y trairirirai Madre Guadalupe, que brilla aquí tu amor, bendice nuestras vidas, alumbra el interior Madre Guadalupe, que brilla aquí tu amor, bendice nuestras vidas, alumbra el interior Tu estrella que brilla del cielo al corazón, me trae tu luz de vida, me trae la sanación Tu estrella que brilla del cielo al corazón, me trae tu luz de vida, me trae la sanación Protege mi vida, mis pasos y mi andar, protege a mi familia, bendice el hogar Linda Guadalupe, tu manto protector, cubriendo nuestras vidas, del cielo al corazón Linda Guadalupe, tu manto protector, cubriendo nuestras vidas, del cielo al corazón Levanta, 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 levanta y trairirirai Levanta, 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 levanta y trairirai Levanta, 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 levanta y trairirai 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 Gracias.